El primer libro local de cómics fue publicado con la colaboración de 30 artistas bajo el título Antología de historietas panameñas. La antología de historietas panameñas está compuesta de 14 historias. Me siento muy contento porque es como algo que se tenía que hacer. Yo sé que aquí en Panamá existe el cómic desde hace años, pero una copilación entre escritores y dibujantes, esto es la antología. Creo que somos pioneros en eso. Historias de fantasía, mística y acción fueron recopiladas en la obra en la que participaron escritores e ilustradores del país. En este libro yo escribí Jack and the City, escribí la historia y creé el guión técnico, es decir, toda la composición de la página y el concepto de la historia trasladada hacia un cómic para que entonces la ilustradora, que es Carla Ávila, pudiera tener entonces la tarea de dibujarla y colorearla. Nos tomó meses porque a veces nosotros terminábamos, solamente tenemos ocho hojas para poder hacer la historia y a veces no alcanzábamos, a veces quedábamos muy corto, entonces tenemos que editar los paneles del cómic. Zonas, animales y temas representativos de Panamá pueden ser hallados en la pieza de arte. Su portada y contraportada es un ejemplo de esto. Esto es una pieza de Ricardo Jurado, pues él compuso la portada y también la contraportada. Esto más que todo es como si estuviéramos lanzando una galaxia paralela de Panamá y pues esto se hizo referencia de poner una representación de la bandera para no tener todo este tema de simbolismo y demás. Pero al fin y al cabo, pues siempre destacando todo lo que era autóctono, el folclor y pues darle algo de acción. Vamos a encontrar este libro no solamente aquí en la librería de Panamá Viejo, sino también podemos encontrarla tanto en la librería de OTP, en las tiendas de Graham Morrison. También podemos encontrarlo en la librería cultural que está ubicada en Calidonia. Pueden adquirirlo también a través de Comixology, que es una plataforma de Amazon y está a un coste de 10 algodas. Y pues esto para todo aquel que quiera mantenerlo por el resto de su vida, ahí es una buena opción para adquirirlo. En total, mil ejemplares fueron distribuidos en la ciudad. María Ángeles Muñoz, Telemetro Reporta. Gracias por ver el video.